A mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 115. El Espíritu Santo y los Sacerdotes parte 1 En el fin de los siglos, cuando acabe la iglesia en la tierra la sublima y divina misión que le he confiado, pasará triunfante al cielo a glorificarme con sus miembros glorificados eternamente. Donde el Espíritu Santo sopla, ahí está la fecundidad eterna, porque en Dios todo es eterno. ¿Y qué delicadeza de mi Padre después de la redención y de mi ascensión a los cielos? Cierto es que supliqué al Padre que enviara su Espíritu a mi iglesia para regirla y para consolarla, pero Él no sólo envió al Espíritu Santo como fruto de mi petición, sino que lo mandó en mi nombre, como un obsequio mío a la iglesia y a la humanidad, un obsequio conquistado con mi sangre y con mi vida. Y lo que pasa siempre en el seno amoroso de la Trinidad, la lucha del amor con el amor, de la caridad con la caridad. Yo enviaba al mundo al Espíritu Santo a nombre de mi Padre Amado, y ese Padre Amado Santísimo lo enviaba en mi nombre, como riquísimo precio de la redención del verbo hecho carne. Así pasa en todo lo relativo al amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre. Se unifican esas luchas de amor, esos quereres en el querer unitivo de la divinidad, en el Espíritu Santo. ¿Y de qué otro punto, el de que los favores de Dios son eternos, participan del ser de Dios que no tuvo principio ni tendrá fin? Vino el Espíritu Santo no por un día, no por un tiempo fijo, no por solo siglos y más siglos, sino para quedarse en la iglesia eternamente. Pero, ¿cómo, si el mundo tendrá fin? Es que la iglesia no concluirá en la tierra, terminará su misión salvadora con la última alma que salga de este mundo, pero continuará en el cielo eternamente, glorificándome en sus hijos salvados. Así es Dios en sus obras, no las desmembra, no las destruye, sino que las eterniza. Y es que todo lo que sale de Él lleva el sello sublime de la Trinidad, algo de su infinito y perdurable ser, una extensión de su estabilidad eterna, imperturbable, inamovible e inmutable. Oh, si el hombre comprendiera y pensara en eso, no en algo, sino en todo lo terreno que lleva en sí mismo, en su cuerpo y en su alma. El Padre dejó al Espíritu Santo toda la libertad de vaciar sus tesoros en el alma creada de su verbo hecho carne, y se gozó además en su Hijo muy amado, uno con Él, por la misma divinidad. ¿Con qué complacencia me contemplaba en unión del Espíritu Santo en mi estancia sobre la tierra? La parte íntima de mi humanidad vivía inajenada en la contemplación de la visión beatífica que ensanchaba mi espíritu en el amor, y lo fundía en el ardentísimo centro unitivo y atrayente de la Trinidad. Mi humanidad no solo tenía un ángel a mi lado, sino que legiones me rodeaban adorando a la divinidad, unida a mi naturaleza humana. Esos ángeles adoraban en el Dios Hombre los inescrutables designios de la Trinidad, y admiraban y respetaban mis planes redentores. La parte inferior de mi humanidad, aunque también estaba divinizada, sin embargo, por su ofrecimiento de inmolación voluntaria, estaba sujeta a las tristes necesidades del hombre. Me ofrecí puro y sacrificado al Padre por el Espíritu Santo. Amé como hombre también a ese Santo Espíritu, y con él mismo, a él y a mi Padre amado.